¿Quieres comprar tus CPs con hasta un 40 o 50% menos de descuento? HeyGroshop es la tienda de recargas más segura y confiable que vas a conseguir con diversos métodos de pago y una atención al cliente increíble, consigue su grupo de WhatsApp en la descripción de este video. ¿Qué onda mi gente de YouTube? Hoy estamos de regreso con otro video más del Call of Duty Mobile y en este caso toca hablar y sobre todo analizar cada una de las próximas ruletas filtradas y recompensas del pase de batalla que se vendrían para la temporada número 2. Adicionalmente estaremos detallando las dos nuevas armas para saber si están rotas o no, nuevos cambios para el modo de Battle Royale y mucha más información así que mírate este video completo para estar al tanto de todo lo que se vendría para la nueva temporada. Quiero aprovechar para mandarles un gran saludito a Muchísimas gracias chicos por todo su apoyo, les envío un besote enorme. Antes de continuar quiero darles las gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo. Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido. Ahora sí, continuemos. Bueno chicos, lo primero es dar créditos a Murda Blast, quien ha facilitado el clip de las ruletas para que podamos analizar a detalle cada una de ellas. En primer lugar estaría la ruleta legendaria de la AK-47 llamada León de Hierro, que en mi opinión es de las más bonitas que he visto y de las mejores que veremos en este video en términos de diseño y animaciones. Esta vendría con un personaje épico femenino de Tempest bastante bonito, ambos alusivos a la temática del año nuevo chino. Acá de fondo paso mostrándote todas sus demás recompensas donde las que más me han gustado han sido el helicóptero para el modo de barrel royal y el emote donde juega y acaricia a un perro. En segundo lugar tendríamos la ruleta de la nueva arma Type 19 mítica celestial, cuyo diseño está bastante original y tiene unos efectos evolutivos brutales. Acá de fondo paso mostrándote cómo serían sus efectos de muerte, su medalla y su banner de primera baja y finalmente un breve gameplay donde se puede apreciar mejor cómo sería su mira de hierro pay to win, su animación de recarga y sus efectos de eliminación. Dicha mítica vendría con un personaje épico bastante cool que ya vimos anteriormente en el canal dentro del tráiler y demás recompensas donde las que más me han gustado han sido el emote haciendo una animación referente al arma mítica, el banner legendario y la Type 25 épica. De todas formas déjame saber acá abajito en los comentarios cuál de estas recompensas te ha gustado más. En tercer lugar tendríamos la ruleta legendaria de una nueva arma cuerpo a cuerpo que vendría siendo una especie de katana bastante bonita y esta estaría acompañada de una CBR 4 épica con mira pay to win que también está hermosísima. Acá de fondo paso dejándote todas sus demás recompensas donde las que más me han gustado han sido el emote con la espada y la B y 15 épica, aunque los demás artículos tampoco están para nada mal. En cuarto lugar tendríamos la ruleta del personaje épico y hermoso de Shadow Fall que ya hemos mostrado anteriormente en el canal y que vendría junto a la nueva Fennec legendaria. En cuanto a diseño está bastante bonita y al ser una de las mejores armas actualmente es de las mejores ruletas que te recomendaría comprar. Entre sus demás recompensas las que más me han gustado han sido el emote del dragón con la espada y la Locus épica. Pero de todas formas acá de fondo paso mostrándote sus demás recompensas para que las veas a detalle. En quinto lugar estaría la ruleta de la nueva arma cuerpo a cuerpo legendaria de la lanza que ya les había mencionado antes. Y entre sus demás recompensas las que más resaltan en mi opinión han sido el emote haciendo unos trucos con la lanza, la Kilo 141 épica y el personaje épico de Lon Jun cuyo diseño sería uno de los mejores en mi opinión de las ruletas que tenemos el día de hoy. Finalmente estaría la ruleta de la DLQ33 legendaria que en términos de diseño y efectos me han dejado más que sorprendida. Esta vendría junto a un personaje épico de Cryptis es bastante cool en mi opinión con su capa y efecto de movimiento en su máscara. Acá de fondo paso mostrándote las demás recompensas de esta ruleta donde las que más me han gustado han sido el emote donde aparecen dos clones disparando, otra CBR4 épica, el carro para el modo de barrel royal y el banner. En cuanto a las recompensas del pase de batalla ya tendríamos por fin a detalle el nombre y el diseño de las armas incluyendo sus miras de hierro. Estas serían una Manowar, una OTS-9 que me ha encantado, una HS0405, una UL736 y la nueva Type-19. En cuanto a los personajes, estos serían uno de Tiangu, otro de Battery, el de Isabella que ya habíamos mencionado y otro de David Mason. Déjame saber en los comentarios cuál de todas estas recompensas te ha llamado más la atención. Pasando ahora con el tema de las armas. En primer lugar tendríamos por fin las estadísticas base de la nueva Type-19 y lo que me gustaría destacar es que posee un promedio de daño, cadencia y movilidad bastante bueno siendo extremadamente completa. Donde puede que decaiga un poco es en su fea mira de hierro y su alto retroceso, pero tiene un multiplicador de daño a la cabeza descomunal que te podría ayudar a eliminar fácilmente de 4 balas dentro de los primeros 25 metros. Por otro lado, acá de fondo te muestro un gameplay donde se puede ver cómo sería el golpeo de la nueva arma cuerpo a cuerpo lanza que te recuerdo tendría una versión legendaria de ruleta. La movilidad es bastante buena, pero su animación de golpeo es algo rara, aunque esperemos que se la mejoren un poco más para que se vea más fluido el movimiento ya que se ve algo brusco. Pasando ahora con el tema de las recompensas. En primer lugar tendríamos nuevas recompensas de nivel ya que para la próxima temporada podremos subir del nivel 300 al nivel 350. Entre las recompensas estarían un machete y una B-15 con el camuflaje Cosmos, una Molotov con el camuflaje de materia oscura, una SKS Cosmos y finalmente una LK-9 materia oscura. En segundo lugar tendríamos el nuevo camuflaje gratuito de la Liga Pionero que vendría para la próxima temporada y este sería el de Ópalo, que básicamente es un mineral cristalino y que en mi opinión se ve bastante bien ya que sería una buena alternativa para el camuflaje de diamante. Finalmente tendríamos la tan esperada llegada de la AK-117 legendaria de prestigio que ya habíamos mencionado antes y que se podría decir que es una recompensa gratuita entre comillas, ya que solo te la dan gratis pero si anteriormente compras alguna ruleta más. Déjame saber acá bajito en los comentarios cuáles de estas recompensas te han gustado más. Pasando ahora con algunos de los cambios que se esperan para la próxima temporada. En primer lugar tendríamos la implementación del nuevo operador llamado Havok, que básicamente genera unas ondas de choque que puede destruir proyectiles y dañar el minimapa de los enemigos. En segundo lugar tendríamos una nueva clase para el modo de barrel royal llamada acelerador, que como se muestra en el clip de fondo te va a permitir correr por las paredes, volar y aumentar la velocidad de movimiento tanto al correr como al deslizarte. Por último esta sería una lista de todas las armas que van a estar presentes en el suelo dentro del mapa de barrel royal, donde lo que más resalta sería la ausencia tanto de la KRM como de la HS0405, pero se estaría incluyendo la nueva Type 19. Déjame saber tu opinión de las armas que estarán presentes para la próxima temporada. Y listo mis fieles, hasta acá el video del día de hoy. Si te ha servido de ayuda y te ha gustado, por favor déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte activando la campanita de notificación para estar al tanto de más contenido así. Sin más nada que decir, yo me despido, les envío muchísimos besos y hasta la próxima. Adiós.